Mi chica tiene, tiene coraje, tiene actitud salvaje, cuerpo salvaje Es original woman, tiene coraje, tiene mirada salvaje, cuerpo salvaje, cuerpo salvaje Es original woman Muchos la dicen bitch cuando en el fondo la desean, cura entenderla, llevarla a la c*** como sea Cómo sea, cuerpo salvaje, bella virtud, la da igual que seas tú el dueño de YouTube No love bugatti, no love too money, me quiere tanto casa, yo a veces la llamo mami Dijiste guaran, uff, no me seas, uff, get off my dream, tú te guapa que no veas Ay, a nadie la pinta a pajaritos en el aire, tiene coraje, maneja detente Linda mujer, siempre la tengo ganas, natural africana Tan rey, tan rey caliente, solita se defiende, ella es mi fuerte, nadie puede tocarme, qué suerte Mi chica tiene, tiene coraje, tiene actitud salvaje, cuerpo salvaje, es original woman Tiene, tiene coraje, ella tiene mirada salvaje, junto con salvaje, es original woman Cuando miro su cara siempre digo gracias Dios, me inspira su forma de ser, qué belleza por Dios Me tiene loco a ser God, me tiene que no te imaginas, y aún así hay tenglos Ella tiene ese don que a todos pone indiferente, igual a ninguna, es mi reina, eso me hace creyente Tiene actitud todo lo que Game quiere, se nota que quiere, no soy rico pero me prefiere Le gusta el balcón, man, es lo que tiene, es mi verdad y pasa de bugas, mi amor la mantiene Mis estajos la mantienen, mi princesa es original, no la cuentes cuentos, no los quiere o se pone mal Si que estoy loco porque hasta ella no me quejo, quiere un anillo, hacerme feliz, la gusta a mellizos Es de esas que no te preguntan, sabes cuánto cuesta, es de esas diosas que cocinan y que hacen proyectos Mi chica tiene, tiene coraje, tiene actitud salvaje, cuerpo salvaje, es original woman La diferencia entre querer hacer música y saber hacer música vale Para que esas rojas del mundo nosotros sabemos hacer música Mi chica tiene, tiene coraje, tiene actitud salvaje, cuerpo salvaje, es original woman Tiene, tiene coraje, tiene actitud salvaje, tiene actitud salvaje, cuerpo salvaje, es original woman Tiene actitud salvaje, es original woman Malabo Madrid, Houston, Dakar, Valencia, Bata City, que hay, no como Añiso, hace el bloque, es original woman Es mi original woman, sabes, es original woman Dedicado a todas las ecuatorguinianas, donde están mis chicas de 10 Enseñando a todas las ecuatorguinianas, donde están mis chicas de 10